Chao chao Copilot, adiós, ya no te voy a usar más, chao chao, hasta luego Ha salido una noticia, para muchos será buena, para otros será mala y para otros les dará absolutamente igual La vamos a comentar en este vídeo y es que si te acuerdas hace un tiempo, hace un año, año y algo Salió a la luz una nueva inteligencia artificial, una extensión para Visual Studio Code Que era una inteligencia artificial que utilizaba OpenAI para reconocer lo que queríamos escribir en el código Y automáticamente lo íbamos escribiendo y nos sugería trozos de código y nos escribía el código por nosotros Por ejemplo, a lo mejor poníamos un comentario que decía, quiere una función que le pase un parámetro y convierta un texto de mayúsculas a minúsculas O quiere una función que le pase un dato y me valide si ese dato es un email o si no lo es O quiere una expresión regular que me valide un email, que me valide un nombre con un espacio y el apellido O lo que tú quisieras, le podías poner un comentario y te generaba el código Yo la pude probar, me pareció interesante, pero sí que es verdad que cuando estás trabajando y programando tus cosas a la vez Muchas veces esa inteligencia artificial como que te entorpece un poco Te va generando código que tú tienes al final que revisar y reparar por ti mismo Porque a veces te pone código anticuado que lo coge de su enorme base de datos que hay en GitHub De código que ya existe en GitHub, de código que ya existe en Internet Entonces, coge código, lo pega prácticamente dentro de tu proyecto Si hace ciertas cosas muy automatizadas y muy buenas Al final lo que hace es evitar que vayas tanto a Google a buscar cosas que vayan a ser repetitivas Pero cuando le pides algo un poco más allá o quieres o te sugiere algo un poco más allá Al final lo tienes que cambiar y arreglar porque o está hecho con malas prácticas O está hecho con código que puede ser un poco anticuado o no corresponde a lo que quieres hacer O al final te entorpece un poco Eso es lo que yo pienso a día de hoy de GitHub Copilot, ¿no? Entonces ha salido una noticia que te voy a decir ahora Pero antes suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y si quieres aprender a programar y aprender desarrollo web Te dejo todos mis cursos en la descripción del vídeo ordenado en el orden que tienes que seguirlo Tenemos soporte y ayuda a los estudiantes y certificado de finalización Ojo, ojo, ojito Estos cursos ahora están rebajados al máximo Ahora te cuestan lo mínimo Ahora te cuestan menos que ir a comerte una hamburguesa esta noche Pero dentro de 3-4 días suben de precio Así que aprovecha y apúntate ahora antes de que sea demasiado tarde ¿De acuerdo? Todos los cursos en la descripción del vídeo para aprender el desarrollo web conmigo ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que está pasando con GitHub Copilot? ¿Va a morir o realmente ya está muerto? Bueno, pues yo creo que mucha gente lo ha utilizado A mucha gente le ha gustado, a otra gente no tanto A mí me ha parecido una herramienta guay, me ha parecido interesante Pero no me ha parecido una cosa que yo vaya a estar usando en mi día a día No me termina, no me termina No es algo que me ahorre mucho, mucho trabajo Me ahorra salir a Google a buscar cuatro cosas, la verdad ¿Pero qué ha pasado? ¿Va a morir tal? Pues quizá no vaya a morir Pero sí que al gran público no va a llegar del todo, ¿no? Porque se acaba de anunciar que GitHub De acuerdo, tengo aquí alguna que otra noticia Porque se acaba de anunciar que GitHub, la poderosa inteligencia artificial O el poderoso copiloto que ayuda a los desarrolladores a escribir código Va a pasar a costar 10 euros al mes o 100 euros al año ¿De acuerdo? Que levante la mano aquí quién va a pagar los 100 dólares que cuesta esto anualmente ¿De acuerdo? Será gratuito para estudiantes Pero, ¿cómo certificas que eres estudiante y tal? Bueno, eso habría que certificarlo también Pero va a pasar a costar estos 10 dólares, ¿de acuerdo? Hay noticias tanto en español como en inglés que nos indican esto Y que en realidad son anuncios oficiales de GitHub, ¿no? ¿Quién va a pagar los 100 dólares al año? Yo, por mi parte, no lo voy a pagar No porque no quiera aportar al proyecto y tal Si a mí realmente me resultara sumamente útil Y me ahorrara una cantidad de trabajo bestial Lo pagaría, sin duda lo pagaría Pero es que como no es así Como no está siendo así Y lo he probado ya Y me ha parecido algo guay Pero que al final, como te he dicho Me entorpece más que otra cosa O no me llega a convencer del todo De hecho, podemos mirar su web oficial ¿De acuerdo? Tienes aquí la web en la cual tú Si te das cuenta Pones un comentario Y te hace la función, ¿de acuerdo? Que te hace una petición a Ayax y tal Esto es lo mismo que hacerlo prácticamente a mano Si no te acuerdas de esta sintaxis La buscas en Google y la pegas O sea, es que no tiene más Esto es lo que hace es buscar por ti Código Y rellenarte código en base a Lo que quieras hacer ¿Es inteligente? Sí, tiene cierta inteligencia ¿Sirve? Sí, sirve Está bien Nos puede servir en algún que otro caso Pero también sí que es verdad Que mientras que vas escribiendo código Te vas sugeriendo cosas Y tampoco termina de ser perfecto Porque al final tienes que meter tu mano en esto Y revisar el código que te genera Porque no revisar un código Que te genera una inteligencia artificial Sería igual de inconsciente Que coger un trozo de código de Stagor Flow Copiarlo y pegarlo Y dejarlo ahí tal cual No, tienes que mirar que encaje Con lo que quieras hacer Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha pasado a ser de pago Y ya lo puede utilizar todo el mundo O sea, realmente todo el mundo puede utilizar ya GitHub Copilot Todo el mundo lo puede utilizar Pagando esta pequeña mensualidad Y tal Si a mí me resultara útil Lo pagaría No me termina de resultar del todo útil Es interesante, fíjate Es muy interesante Como te genera el código Pero ya te digo No es 100% efectivo Para lo que tú quieres hacer En cada caso Si te ahorra un poco de tiempo En buscar en Google Pero en otros casos Te entorpece Y no te quita De tener que De tener que revisarlo ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto ya lo ha probado Un millón y pico de personas Ya han probado esta extensión Para Visual Studio Code Ya han probado Cómo funciona De acuerdo Y ahora mismo Tenemos 60 días De prueba gratuita Si tú quieres probar GitHub Copilot Lo puedes instalar Puedes probar A ver qué tal te funciona Y tal Y puedes probarlo En tu Visual Studio Code Sin problema Ya no tienes que pedir Acceso anticipado Ni nada Lo interesante también Es que te genera varias opciones Y tú puedes elegir La opción que te genere De función Pero al final ya te digo Estás buscando en GitHub Y te estás dando Un trozo de código Que ya existe ¿Tú lo aceptas? Ok, pues te da ese Al final GitHub Tiene una cantidad de código Increíble Puede haber código Que te sirva Porque hay una base de datos De código enorme En internet Entonces eso Ahora está disponible De pago De acuerdo Aunque hay alguna forma De usarlo gratis Como también indica Este artículo Si lo has probado Y te gusta A lo mejor si te renta Y si ves que te ahorra tiempo A lo mejor si te renta Tenerlo Pero para la mayoría De gente como yo No vamos a hacer ese pago Porque al final No nos está solucionando Gran cosa Copilot Nos sirve En algún caso Puede ayudar Pero al final Ya te digo Nada que no puedas arreglar Con Google Entonces lo que yo intuyo Es que al hacer este movimiento Van a perder Mucha cuota de mercado En el sentido De que no lo va a usar El gran público Y esto puede ser Que sea rentable Para Microsoft Y para GitHub En el caso De que mucha gente Pague esta mensualidad De Copilot Puede ser rentable Si mucha gente Contrata este servicio Pero si no lo contrata La gente Este proyecto Va a fracasar Y va a desaparecer Seguramente O al final Lo tendrán que poner gratis Porque no creo Que la mayoría La gran masa De desarrolladores Lo pague Y eso puede llevar A la muerte del proyecto Como es lógico Si la gente No paga por el producto Pues va a fracasar Y va a morir Lo que yo creo De esto Al hacer este movimiento Y que lo hayan puesto De pago Lo que creo Es que no va a tener Tanto, 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 tanto Éxito Para el público general Habrá un nicho De gente Que si lo tenga Que si lo use Y que si le encante Y que si le sirva Pero el público general Es decir Si esto lo han probado Un millón y pico Creo que he leído por aquí Si esto lo han probado Si esto lo han probado Un millón doscientas mil personas De este millón doscientas mil Como mucho doscientas mil Lo van a contratar Como mucho Y habría que ver Si le es rentable del todo A Microsoft Son cien dólares al año No es tanto Es poco dinero realmente Pero, pero claro La gente no está dispuesta A pagar por algo Que no le solucione muchísimo En su día a día Entonces tendremos que ver Si este movimiento Va a llevar a la muerte De Copilot O va a hacer que esto Realmente haga que Copilot Crezca Y que al final Dentro de unos años Si que podamos temer Por nuestro puesto de trabajo Porque nos genere algo Con total lógica Funcionalidades Y aplicaciones completas Eso va a ser muy complicado Porque cada caso concreto Es un caso Y hay que aplicar la lógica Y la lógica No la tiene una inteligencia artificial La lógica Al final La inteligencia artificial Lo que hace es copiar Pegar Intuir Coger trozos de código de sitio Y montarte un algoritmo O un trozo de código Pero la lógica De un producto completo Es imposible Que te la haga Una inteligencia artificial Y auguro Que esto no va a ser Algo de uso masificado Como Microsoft querría Sino que va a ser Algo muy muy concreto De un nicho Concretísimo De gente De programadores Que van a contratarlo Yo realmente Hubiera dejado La extensión gratis Para que todo el mundo La usara Y al final Luego poder hacer Algún plan de monetización Más Menos agresivo Pero claro Entiendo que también Microsoft perdería dinero Haciendo esto Porque Imagino que Porque claro Esto tendrá un coste Grande de servidores Y de todo lo que implica Por detrás Así que esta es la noticia Geekhack Copa y lo que te pago Esto puede llevar A su muerte Quizá Y eso Ponme en los comentarios Si tú lo usas Si lo has probado Que te parece Si pagarías esa mensualidad O esos 100 euros anuales Y nada Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete Activa la campanita Si quieres aprender a programar Tienes todos mis cursos En la descripción del vídeo A un precio bastante Bastante bueno Rebajado al máximo Ya te digo Para que te puedas apuntar Lo más bonito posible Y puedas aprender conmigo Y nada más Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Titi me preguntó Si tengo mucha novia